Hola mi gente bonita, bienvenido nuevo a mi canal Cocinando con Magnesa en Keto Hoy estaremos haciendo una riquísima pizza cetogénica bajísima en carbohidratos Ok mi gente bonita, quédense conmigo y véanla hasta el final Empezamos Pero antes no se olvides de suscribirse a mi canal, darle like, compartir, seguirme en Facebook e Instagram Ok mi gente bonita, empezamos Pizza Keto Pizza Keto Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal Cocinando con Magnesa en Keto Donde se hacen recetas deliciosas y muy bajas en carbohidratos Hoy les tengo una super deliciosa pizza cetogénica, bajas en carbohidratos Ok, vamos a empezar con los ingredientes Aquí tengo 370 gramos de harina 340 gramos de queso mozzarella 4 onzas de queso crema Media cucharadita de ajo molido en polvo Media cucharadita de sal Para los toppings, ahí van a escoger ustedes lo que gusten Pero aquí tengo una taza de salsa rouse marinada Aquí tengo peperoni Aquí tengo queso mozzarella Para ponerle encima Y ya es a su gusto y preferencia Yo le voy a poner este Champiñones Y chile morrón encima Y este es el queso mozzarella Para ponerle encima a la pizza Ok Bueno mi gente bonita Empezamos Ok, vamos a reservar esto Que es para ponerle encima a la pizza Y solamente me voy a quedar Con lo que vamos a utilizar ahora Aquí tengo el queso mozzarella Ok Disculpen, se me olvidó mis guantecitos Ok Ok Aquí lo hacíamos el queso mozzarella Yo compré el queso en barra Por eso es que se pega mucho Porque es en barra No tiene almidón Como el queso de Que viene en bolsita ya rallado Este es mejor Pero si ustedes no tienen de este Pueden comprar el que ya viene en bolsita Ok Vamos a llevar esto al microondas A derretir Ok Para que quede una Una masita con el queso Y el El cream cheese Ya regresamos Ok Miren mi gente bonita Si tiene que quedar El queso mozzarella Junto con el cream cheese Ok Se me olvidó Mencionarles Que necesitamos Vamos a necesitar dos huevos Lo vamos a vaciar Aquí esta licuadora Procesador Es un procesador de alimentos Ahora Le vamos a vaciar los huevos Son dos huevitos nada más Aquí tengo la sal Y el ajo molido Y le vamos a vaciar El queso Ok Y lo vamos a poner En el procesador de alimentos Y ya quedó lista Nuestra masa Ahora en una charola Vamos a ocupar Este papel mantequilla O papel encerado Ok Esta receta Es para dos pizzas Ok Aquí en mi casa Somos muchos Y hacemos dos pizzas Esta masa La voy a Repartir en dos Porciones Y vamos a dividirla Y la voy a pesar Para estar más seguro Del tamaño Para que se cuezan Igual Ahora sí Ahora sí Vamos a formar Nuestra Masa Y nuestra pizza Que vamos Ustedes se pueden ayudar De un rodillo Con las manos Bueno mi gente bonita Yo casi no usé El rodillo Yo solo Con las puras manitas Las aplané Estuviera aún Haciendo tortillitas Como les dije No somos Profesionales Pixeros Pero Yo ya puse A precalentar mi horno Yo ya hice dos Miren como les dije La receta Es doble Adelgazamos Lo más que podamos Bueno la vamos A pinchar un poquito Para que no infle La masa Esta receta Yo ya la he hecho Varias veces Queda riquísima Y de diferentes formas Hay veces que solo Le he hecho Peperon y queso Otras veces Le he hecho Vegetales Como brócoli Este Champiñones Ustedes no se limiten Lo que ustedes Quieran comer Y lo que les permita Su Farm manager La aplicación Todo lo meten En la aplicación Ahí les dice Cuanto es lo que Tienen que comer Cuanto porción Tienen que comer De cada cosa Para llegar A sus macros De esta pizza Creo que solamente Son dos slides Depende Cuando uno está En ayuno Puede comer Un poquito más Esta la vamos A meter al horno Por unos 15 o 20 minutos Al que dore Después le ponemos La salsa Y todos los demás Ingredientes Bueno mi gente Bonita Ya sonó Nuestro horno Ahora vamos a meter Nuestras pizzas Ya regresamos Ok Bueno mi gente Bonita Aquí ya salió La pizza Del horno Ok mi gente Bonita Tardó 14 minutos En el horno Nuestra pizza Y acá está La otra Miren Que bonita Que color Que ricura Ahora la vamos A dejar Que se enfríe Un poquito Tardaron 14 minutos En el horno Ok A 350 grados Y miren Quedaron hermosas Bien barnizaditas Bien doraditas Ahorita le vamos A poner La salsa El queso Nuestro Pepperoni Nuestros champiñones Y nuestros chiles morrones Ok Ustedes la pueden decorar Como más les guste Nosotros Nos antojó Hoy De esta manera Ustedes le pueden poner Tocino Jamón Claro Del permitido En keto ¿Verdad? Pero nosotros Lo queremos Solamente así Sencillita Para el domingo Familiar Para la cena Del domingo Familiar Ok Bueno mi gente Bonita Aquí le vamos A vaciar La salsita Media pasa Para cada una Si ustedes Le quieren poner Un poquito más Ya depende De ustedes De sus macros Si es que tienen El carman Para que Chequen Sus macros De su pizza Ok Ahora le vamos A poner El quesito Este queso Se pega un poquito Porque nos tiene Almidón Es queso Es queso En barra Es como que no me gustó Mucho el queso Así Yo creo que saldría Mejor Rayarlo En el instante Ponérselo encima Ok Pero eso Lo vamos a hacer Con la otra Pizza Para que vean La diferencia Miren Lo que pasa Es que se pone Bolita Como les digo No tiene Almidón Por eso es que Se pega Pero ahorita Vamos a tratar Con la otra Rayarlo al instante Pero el sabor Va a seguir Siendo el mismo No hace ninguna Diferencia Y lo decoran Y lo decoran A su gusto Lo mejor Si parezca Yo solamente así Bien sencillito Bueno Ahora vamos Con la otra Reservamos Esta aquí Como yo les dije Yo compro mi queso En barra Ok Empezamos A decorar Miren Que bonita Está quedando Nuestra pizza Mi gente bonita Y ya terminamos Ahora van Para el horno Y ya regresamos Con el resultado Final Bueno mi gente bonita Miren Así quedó Nuestra pizza Así quedó Nuestra deliciosa pizza Yo la dejé 10 minutos Miren que deliciosa Se ve Está calientísima Vamos a esperar Un poquito Que se enfríe Para que vean Como quedó Bueno mi gente bonita Así quedó Nuestra deliciosa Y riquísima pizza Ok Ya me quité mis guantes Porque yo ya No los vamos a comer Ya me apago Mi horno Vamos A deleitarnos Con esta pizza Deliciosa Ok Miren Vamos a cortar Un pedacito Un pedazo chiquito Estoy malísima Cortando pizza Pero Ahí está Nuestro primer pedacito Déjeme Y traigo Un platito Vamos Miren Que ricura Miren Miren Doradita Crujiente Y a esta Si le voy a entrar Bien rico Con salsita Valentina Ahí A su gusto La salsita Ok Bueno Ya con esa Porque casi está picando Bueno mi gente bonita Me despido Por hoy Nos vemos En el próximo video Hagan su pizza Es deliciosa Baja en carbohidratos Y a su familia Les va a encantar Aunque no estén En la dieta cetogénica Esta pizza Les va a fascinar Ok mi gente bonita No se olviden Suscribirse a mi canal Dale like Seguirme en facebook Instagram Compartan mis videos Por favor Se los agradecería muchísimo Ven Que se come delicioso En keto Ánimo mi gente bonita Cuídense Y bendiciones Y bendiciones No se olviden